Ay, esto de hacer videos en la Conde, ese es un problema. Te ayudo de rato. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal de fotografía. ¿Cómo están? Mi nombre es Sitsi Kozeri. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que me han pedido y es ¿Cómo se hace una sesión de fotografía para fotografía de stock? Este tema es muy importante porque a veces nos lanzamos a ver cómo nos va y a ver qué sacamos y a ver qué conseguimos. Y la verdad es que eso nos da más trabajo, nos da un resultado todavía peor que el que esperábamos y nos volvería locos. Así que el día de hoy vamos a hablar de cómo yo hago una sesión fotográfica para stock en exteriores de manera que sea más fácil para mi trabajo y que el resultado sea obviamente mejor. Así que por favor quédate hasta el final del video y cualquier duda que tengas apúntala en los comentarios y trataremos de darle respuesta en próximos videos o yo te contestaré lo antes posible. Primero que nada, el primer punto, el punto número uno es ¿Qué es lo que quieres fotografiar? ¿Qué temática, qué tendencia quieres para poner en bancos de stock? Para esto pues hay varias ideas. La primera es pues la temporalidad. ¿Qué se acerca? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles son las fechas próximas? ¿Qué pueden ser comercialmente valiosas para los anunciantes, para los creadores de contenido? Ahorita por ejemplo estamos en diciembre, se acercan las navidades. Aquí en México se inaugura el famoso Guadalupe Reyes que tiene Navidad y tiene Reyes hasta el 6 de enero y posteriormente Febrero que trae el Día del Amor y la Amistad que es un tema que se busca mucho en bancos de stock cuando se acercan las fechas correspondientes, estas fechas como el 14 de febrero. Otro método para saber qué fotografiar es entrar a los bancos de stock y ver qué hay, hacer diferentes búsquedas que se apeguen también a lo que tienes disponible. Si tienes disponible fotografía en exterior, pues busca fotografía en exterior. Si tienes disponible una sola modelo y la modelo es de pelo rubio o es de pelo castaño o tiene ojos verdes haz esa búsqueda y ve qué aparece primero y trata de planear sobre esas fotografías. Esos son solo algunos ejemplos. Posteriormente ya que decidiste cuál es la temática a tratar pues hay que ver cómo la vas a escenificar, cómo la vas a recrear. Y en esto hay varios factores. Uno es la locación, dónde lo vas a hacer. Yo me estoy refiriendo obviamente a exteriores. Entonces busca un exterior que se preste a esta temática. Busca una locación que se preste a la idea que tienes en la cabeza. No solo la pienses, sino ve a la locación, ve a la hora que quieres hacer las fotografías. Trata de hacer un ejercicio con fotografías al vacío. Fotografía la locación a la hora que quieras hacer la sesión de fotografías y date una idea de cómo podrían salir las fotografías. Visítala varias veces antes para ver qué condiciones de luz hay en diferentes días. Porque a lo mejor llegas y a lo mejor hay mucha nubosidad. Cómo se ve con mucha nubosidad, cómo se ve con sol, cómo se ve el atardecer, cómo se ve el amanecer. Ten cierta certeza de las condiciones de luz que vas a tener el día que vas a hacer la sesión. Eso es muy importante. Siguiente, busca cerca de la locación un lugar donde puedas citar a las personas. Donde puedas citar a la modelo, a la maquillista y al asistente. Un cafecito o una banca en un parque. Un lugar donde puedas llegar y hacer base para citar a tus colaboradores. Si llegas a un café, pues ponte de acuerdo con el dueño del café o el representante del café para que tengas cierto consumo, para que también a él le convenga recibirte ahí y que no le moleste que pongas tu equipo y que invites a tu gente ahí. Que tengas de entrada una buena relación con el dueño del local. Porque al final de cuentas te va a prestar su local para tu trabajo. Siguiente y muy, muy importante es ubicar las personas con las que vas a trabajar. No solamente la modelo o los modelos o las personas a las que les vas a tomar fotos. Es muy importante con quien trabajas. Un asistente es vital porque el asistente te va a hacer la vida más fácil. El asistente te va a ayudar a colocar tus flashes, a sostener tus rebotes y a coordinar cuestiones de equipo para que tú nada más te dediques ese día a dirigir a la modelo, a dirigir al asistente y a tomar las fotografías. Que no solamente te ayude a cargar, a llevar o a traer, sino que además sea propositivo y que tenga conocimientos de fotografía. Pídele su opinión, cuéntales de qué trata el proyecto, cuéntales de qué trata la sesión fotográfica y que estén empapados de la temática y del trabajo que vas a llevar a cabo ese día. Siguiente, una maquillista. No tomes fotografías así nada más porque sí. Prepara a tu modelo, hazte de una maquillista, llega a un acuerdo con ella a cambio de fotografías o algo de dinero. Lo mismo con el asistente. Tienen que estar contentos trabajando contigo, pero tienes que llegar a un acuerdo con ellos. En el caso de la modelo es igual. Ponte de acuerdo en un precio, en un costo de las horas que vas a estar trabajando con ella. Y lo más importante es que tanto la maquillista como el asistente, como él o la modelo o los modelos estén de acuerdo en los términos de tu trabajo y en los términos en los cuales se les va a pagar o a remunerar. Siguiente punto que tienes que tomar en cuenta para una sesión de stock es la firma de las responsivas de los modelos. Esto es importantísimo porque si no lo hiciste ese día, va a ser muy difícil que el modelo o la modelo te lo firme después. Entonces, explícale al modelo de qué se trata tu proyecto. Si no ha oído de la fotografía de stock, explícale que sus fotografías van a usarse en forma comercial. Si tus fotografías van a micro stock, o sea, a esas fotografías que se venden barato y en volúmenes grandes, explícale que tú no puedes darle una parte de esas ventas porque realmente es muy poquito, pero que sí quieres llegar a un acuerdo con él económico, al menos por esa sesión, a cambio de esas fotografías. No pasa nada que le des las fotografías al modelo para que las tenga y que tú las vendas en los bancos de stock. No hay ningún problema. El problema es que se vendan esas fotografías y tú no tengas una responsiva. En el caso del macro stock, en el caso de las fotografías que se venden más caras y que su finalidad es salir en espectaculares y anuncios grandes o anuncios impresos, ahí sí llega a un acuerdo económico por el pago de las ventas de las imágenes. Pero es importantísimo que se lo dejes claro. El día de la sesión es muy importante. Verifica todos los puntos. Que tu cámara esté con las baterías suficientes. No te vayas a quedar sin batería a la mitad de la sesión. Que la modelo, el asistente y el maquillista estén enterados de la hora, de fecha y del lugar donde se van a ver. Rectifica con ellos ese día por cualquier eventualidad. Y si puedes tener respaldo para cubrir al maquillista o al asistente, pues sería ideal que mejor. Aquí es una cultura de prevención. Trata de evitar contratiempos. Entre más claro seas con tu gente, vas a evitar muchos contratiempos y muchos dolores de cabeza. Cita a las personas de menos una hora antes en la locación para que haya chance de maquillar a la modelo si es un maquillaje muy sencillo y muy simple. Y de que firmen las responsivas. De revisar otra vez el equipo. De explicarle al asistente el equipo que traes. Y pensar en alguna eventualidad de algún fallo de cámara. De enseñarle cuáles son tus lentes y cómo cambiar los lentes en caso de que el asistente no tenga mucha idea del equipo que tienes. A lo mejor él está acostumbrado a otro equipo. Enséñale qué equipo traes y cómo funciona. Ya que la modelo está maquillada, si lo citaste en un lugar donde es una cafetería o un restaurante, invítales un café o invítalos a comer. Tú asume ese costo. No permitas que ellos lo paguen. Tienes que fidelizar a la gente que trabaja contigo y de esa manera los vas a hacer sentir cómodos. Ya está la modelo maquillada. Ya está el asistente preparado. Ya todo está en orden. Entonces te diriges a la locación para recrear las imágenes que planeaste. En los lugares que ya visitaste, en las áreas de la locación que ya visitaste. Y siempre tener en cuenta que puedes también idear ahí tomas que se puedan presentar, que puedan resultar útiles. Así que tampoco te cases nada más con la idea que traes. A lo mejor se presenta otra situación para tomar fotos de otra temática en el lugar. Aprovecha el tiempo que tienes con la modelo y con el asistente y sácale el mayor provecho al tiempo que estás ahí. Posterior a la sesión, ya que agotaste todas las tomas y todas las posibilidades. Recoge tu equipo. Trata de no olvidar nada, por favor. Y entonces ponte a mano con la modelo, con el asistente y con la maquillista. Y que todo quede finiquitado ese día. Y no tengas que recurrir a ellos para esta sesión en específico. En este video repetí mucho la cuestión de la asistente y la maquillista, porque son los que te van a ayudar a hacer tu trabajo mejor. No hagas sesiones tú solo. Yo me tardé mucho tiempo en entender esto. No trabajes solo. El trabajo solitario viene con muchos errores. Y si tú tienes un problema, no vas a tener quien te rescate. Además de que, pues traes equipo caro y necesitas alguien que te cubra la espalda. Para que no se vuelen, para que no se roben tu equipo. Entonces, haz mancuerna con estas personas. Yo te sugiero que te pongas como meta hacer este ejercicio. Busca una temática, busca a alguien que se deje hacer fotos y hazte de un equipo de trabajo. ¿Dónde conseguirlo? Las redes sociales funcionan perfecto para esto. Los grupos de fotografía están llenos de gente que se prestarían a echarte la mano con tal de aprender. Y claro que sí, ganar algo de dinero. Entonces, resumiendo, elige una temática, elige una locación, elige a las personas con las que vas a trabajar. Haz la sesión y finiquitar todos los temas de dinero y de firma de responsivas ese mismo día. Haz el ejercicio y cuéntame qué tal te va. En los próximos videos vamos a hablar acerca del retoque fotográfico para estas sesiones. Sin más, te agradezco que te hayas quedado hasta el final del video. Por favor, si no lo has hecho, suscríbete al canal y dale click a la campanita para que te enteres de mis próximos videos. Y cualquier cosa, por favor, coméntame. Mi nombre es Itzi Kozzeri. Cuídate mucho. Chao, chao.